Estamos con Nancy Selkovich, que obviamente le agradecemos que se acerque hasta nuestros estudios. Bueno, nos vas a contar en este año atípico y en este contexto en el que estamos viviendo, que a pesar de todo, la guía llegó, ya se imprimió. Bueno, queremos que nos cuente un poquito primero de la guía y cómo se va a ofrecer y cómo se va a llegar a cada uno de los auspiciantes. Bueno, buenos días, Elizabeth. Yo siempre agradezco mucho a que me den esta posibilidad de poder dar a conocer siempre mis cosas, en este caso la guía imprescindible, que bueno, este año fue un año, como decís vos, atípico por todo esto que estamos atravesando. Por suerte yo pude mandar a imprimir antes de que sucediera todo esto y que surgiera la cuarentena general, sobre todo en Buenos Aires, porque esto se imprime en Buenos Aires, se encuaderna en Buenos Aires. La guía siempre está saliendo todos los años a fines de abril. Este año, bueno, la verdad que bastante bien porque estamos a mitad de mayo y la pude tener hoy, tenés la novedad de que ya está en la calle. Esta guía, bueno, como siempre, tiene un montón de novedades, hay un montón de profesionales, siempre se abren rubros nuevos, bueno, hay muchas notas de intereses, como la otra vez conté un poquito, hay una nota también relacionada que le mandó a la gente de INECO a cómo atravesar esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia. Pero bueno, muy feliz de ya tenerla y bueno, les quiero contar un poquito cómo va a ser todo, porque bueno, yo primero lo que voy a hacer es repartir a los anunciantes. Entonces, al repartir a los anunciantes, bueno, la guía consta como siempre que tiene el plano, la parte, el tríptico, como todos los años, muy lindo colorido, bueno, siempre se va destacando con distintos tipos de publicidades, con la fotografía, por eso yo tengo un equipo de trabajo que ahora te voy a contar un poco, que es la gente que me acompaña todos los años. La guía, bueno, la estoy repartiendo primero a los anunciantes, en un horario comercial, o sea que va a ser, a ver, la voy a repartir como todos los años, pero al tener un horario más restringido, la gente me va a tener que saber, bueno, esperar y entender que es algo atípico, ¿no? Porque yo en realidad en una semana yo trato de repartir a todos los anunciantes y va a llevar un poquito más. Voy a tratar de repartir a cada uno, también como todos los años hay un sorteo, que vos sabés que la cuponera ustedes también me dan la posibilidad de dejarla acá, o sea que cada uno de los anunciantes, anunciantes y casa de familia que quiera dejar el cupón lo puede dejar acá, como todos los años, que se va a hacer el sorteo en julio. Y después, bueno, yo también voy a dejar la dirección de mi casa por las dudas que algún anunciante esté apurado o la quiera tener ya en mi casa, mi teléfono es 1568-4290, para que la gente lo sepa, que ya lo tienen en la guía igual, y mi dirección salvador-masa-61, más que nada por si alguien quiere retirarla, o sea, porque por ahí lleva un tiempo. Cada uno la va a recibir, como habitualmente yo lo hago, y también se va a dejar en kioscos, en librerías, el valor de este año es exactamente el mismo que el año anterior, va a estar a 100 pesos, yo lo dejé un valor así, muy tranquilo, como para que todo el mundo la pueda adquirir, sobre todo porque justo sucedió todo esto, entonces me pongo, digamos, es una colaboración con todos, y bueno, ya hay gente que la está pidiendo obviamente, porque como vos verás que la tapa se refiere, está relacionado a que nos quedemos en casa y que también de esta manera podamos usar la guía. Así sea un médico, un delivery, algo gastronómico y algo agropecuario, bueno, hay muchas secciones y la parte telefónica que también está actualizada. Esta guía también, al margen de estar en imprenta, yo la tengo online, ¿viste? Yo trabajo con un diseñador web que es Jorge López Pietra, que todo lo que yo después lo paso al medio gráfico lo paso también online. Pero bueno, acá la gente utiliza mucho el papel, porque el papel es algo más práctico, ¿viste? Por ahí el internet hasta que, bueno, con todo que usamos, más en estos momentos que usamos todo a la vez, entonces por ahí esto usás con algo, lo tienen al lado de un teléfono y pueden usar con más rapidez todo. Así que bueno, ese es un poco contarte que la guía ya la tenemos en Salto, en Salto y en el partido de Salto, y la voy a estar repartiendo a partir de hoy. Y también, Elizabeth, quiero agradecer a mi equipo de trabajo, que bueno, que todos los años esto es un trabajo arduo, por eso, bueno, yo este año tuve mucha incertidumbre con todo esto, más que nada, porque el tema era Buenos Aires hasta que, viste, surgiera de que pudieran imprimir. Allá tomaron todos los recaudos, yo sé la gente que trabajó, tanto en la de Emprenta como en la Encobernación, cuando llegó a Salto también el transporte se tomó el recaudo correspondiente, en casa exactamente lo mismo, todo con alcohol y bueno, después en sus casas, que deberá ser lo mismo cada familia o cada persona, como hacen con un papel, con algo que van a comprar, lavarse el lavado de manos, el alcohol en gel, el alcohol para cualquier papel o un dinero, todo lo que uno recibe que se maneja de esa manera. Así que bueno, mi equipo de trabajo, bueno, en la cobranza es José Mendoza, mi diseñador es Ezequiel Núñez, que es la parte papel, después mi diseñador web es Jorge López, después Tamara Batallón en todo lo que es fotografía, y Gonzalo Birst, que también estuvo en parte también, y bueno, toda mi familia, toda mi familia que me acompaña, mis hijas, mis padres, mi hermano, siempre están apoyándome en esto, que es todo el día estar en la calle, así que bueno, es bastante difícil en estos tiempos, pero bueno, con todos los recaudos la voy a repartir como todos los años. Así que también te agradezco a vos y al canal que siempre me apoya en esto para poder dar a conocer lo mío. Bueno Nancy, has explicado todo excelente, muy claramente, así que bueno, te felicitamos un año más y una vez más por este trabajo que realizás, vemos que la guía está preciosa, nos encanta ese color, y bueno, y bien actualizada, siempre se está allornando, así que bueno, y el precio es fantástico. Bueno Elizabeth, muchísimas gracias a vos, y yo agradezco también a toda la gente de Salto, que la verdad que siempre me apoya, que siempre apuesta a la guía imprescindible, y más en estos momentos. Así que muchas gracias a la ciudad, al partido de Salto y a ustedes.